Sean todos bienvenidos a un episodio más de tu profesora online. El día de hoy realizaremos ejercicios para mejorar la velocidad lectora, todos basados en el método MATE parte 1. Estas letras son las que aprenderemos o repasaremos el día de hoy. ¿Preparado para ejercitar tu cerebro? ¿Estás listo? Comenzamos. Ojo, mamá, mano, lana, loro, nido, pino, pato, gato, perro, burro, ratón, mesa, casa, sofá. Tengo dos ojos. Mi casa es bonita. Toma mi mano. Mi mamá me ama. La lana morada. El mono de oro. Un marinero alto. El árbol de madera. Una pera madura. Wow. Esta pantalla blanca nos indica que paremos. Sin embargo, creo que puedes dar un poco más. Así que sigue. El pato es lindo. Un gato de papel. El perro y la perra. Una bandera de tela. El reloj de mi papá. Un elefante gris. Un elefante gris. En este video le dejaré un saludo a mis amigos Matías, Lucas, Mateo e Ignacia. Guau. Llegamos al final. Así que espero que lo hayas aprendido. Y si no, vuelve a intentarlo. Solo devuelve el cursor y vuelve a comenzar. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.